La mayor locura de amor que alguien ha hecho por mí es recorrer más de 50 kilómetros en bici solo para verme 5 minutos. Llenó mi habitación con mil post-its con mensajes de amor en diferentes idiomas. Entró un día en mi trabajo y delante de mi jefe y mis compañeros se declaró. Flipé. Usó la megafonía del colegio para decir a todo el mundo que estaba enamorado de mí. Aprendí el chino para poder hablar con mi familia. Se alistó en el ejército solo para estar conmigo. Contrató unos mariachis para que cantasen debajo de mi ventana. Nos conocimos en una boda y fue capaz de recorrer 5.600 kilómetros solo para verme una segunda vez. Después de 15 años se afeitó la barba por mí. Me regaló 90 rosas, una por cada día que pasamos separados. Cada día miles de personas demuestran su amor a través de una locura. Pero hay una persona, solo una, que sin duda hizo la mayor locura de amor. Y esa locura fue morir por mí. Fue perdonarme lo que nadie me ha perdonado. Perdonarme incluso lo que ni yo misma soy capaz de perdonarme. Y volverme a perdonar. Una vez. Y otra vez. Y mil veces más. Y mil veces más. La mayor locura fue quedarse para estar conmigo. Esperándome con los brazos abiertos. Todos los días. En las buenas y en las malas. Siempre. Siempre. Ofreciéndome su cariño. Ofreciéndome su comprensión. Su ternura. Su amistad. Sin pedirme nada cambió. Nada cambió. La mayor locura fue ser humillado. Traicionado. Maltratado. En mi nombre. Aceptando cada golpe. Cada insulto. En silencio. Por mí. Por mí. Por mí. La mayor locura de amor fue regalarme a su madre. Para que me ampare cuando esté en peligro. Para que me arrope cuando tenga frío. Me consuele si estoy hundido. Me llene de esperanza cuando todo parezca perdido. Me aconseje si no encuentro camino. Para que cuide de mí. Para que interceda por mí. Para que interceda por mi familia. Para que ruegue por mí. Y ruegue por mí. Para que ruegue por nosotros. Para que esté más cerca de él. Para abrirme las puertas del cielo. Porque no hay un segundo que no piense en ti. Porque no hay un instante que no piense en ti. Porque nunca te dará por perdido. Porque nunca te dará por perdida. Porque eres única. Porque eres único. Porque su mayor deseo es que seas feliz. Porque quiere que seas feliz. Porque eres su hija. Porque es tu padre. Porque tú eres su mayor locura. Porque no hay un instante que îl no es unígena. Porque tú eres encontrado por mi familia. 한데 te dará por perdida. O que eres tu padre. ije con tus hijos. O que eres tú.